Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda, el día de hoy 5 de diciembre, si eres nuevo en el canal por favor suscríbete, me apoyarás muchísimo y bueno a ver que hay en la nueva tienda, vale Bueno, tenemos de vuelta a operación navideña por 800 pavos de la temporada 1, al igual guarda navideño por 800 pavos, tenemos a la delta planeador acogedor por 800, tenemos un pico, no tenías que haberte molestado por 500 pavos Tenemos de vuelta a VIX con 4 estilos, negro, gris, rojo y unos que no tiene gorrito, vale, tenemos con su mochila, bolso bigotudo, tenemos su gesto que se llama giro luminoso, tenemos a ronronreo letal por 800 pavos Tenemos a cabeza de tomate con un estilo nuevo, bueno no es nuevo sino que se llama corona, vale, para desbloquearlo tenemos que hacer los desafíos que nos pide por 1500 pavos Tenemos el pico picoroni por 800 pavos, tenemos rebanadora nocturna por 800, tenemos extra queso, tenemos arpegio de poder con su estilo que se llama renegada por 2000 pavos Y con su mochila 6 cuerdas, tenemos a monet 1200 pavos, con su mochila petate platanero, tenemos a gancho grueso por 800 pavos, tenemos a presión, tenemos pingüineo, tenemos muévete del esqueleto Y todavía sigue el lote de Kratos, al igual el caramelo, alegrín, rama fría, espumipies, bastón de caramelo y el lote de Joker Si eres nuevo en el canal por favor suscríbete, me apoyarás muchísimo, y bueno gente eso sería todo, si te gusto por favor suscríbete, me apoyarás muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, chao chao